...de la Unión Europea. Quiero darles a todos ustedes una calurosa bienvenida en nombre de todos los dominicanos y en el mío europeo. Espero que este diálogo al que damos hoy apertura sea fructífero y que además renueve los poderosos lazos históricos y culturales que nos unen desde hace siglos. Hoy celebramos la feliz coincidencia de que el Antiguo y el Nuevo Mundo se encuentren en esta ciudad de Santo Domingo, testigos iniciales de acontecimientos que revolucionaron el mundo y desde entonces punto de encuentro de pueblos y de ideas. Latinoamericanos, caribeños y europeos, afrontamos hoy problemas comunes, como las migraciones, el cambio climático y tantos otros desafíos que nos han llegado con la globalización y la revolución de Granol. Confiamos en que esta plataforma bi-regional de diálogo político y cooperación nos ayude a abordar algunos aspectos de estos retos. Para avanzar en este camino, tenemos la excelente hoja de bruta que nos proporciona la Agenda 2030 de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible. Esa agenda marca un hito en la construcción de un mundo inclusivo y justo para todos. apunta a un futuro libre de pobreza en todas sus formas en el que nadie debe quedarse atrás. Pero la creación de este futuro implica muchas tareas, como la creación de capacidades, la transferencia de tecnologías, el momento de las inversiones, la participación de la sociedad civil en los procesos nacionales de desarrollo y, por supuesto, un llamado urgente a crear y fortalecer alianzas estratégicas como esta. Todas estas son áreas en las que nuestra relación bi-regional está llamada a tener un papel esencial. Esta agenda implica también solidaridad, pues la financiación para el desarrollo es la principal herramienta internacional para la implementación de los ambiciosos objetivos de desarrollo sostenible. Se hace necesario, por tanto, que los países desarrollados cumplan su compromiso de destinar el 0,7% del Producto Nacional Bruto a la ayuda oficial para el desarrollo y del 0,5% al 0,20% hacia los países menos adelantados, ya que las cifras destinadas son aún insuficientes en relación con las responsabilidades asumidas. En este sentido, el Plan de Acción de Anil Abeba adoptado en el año 2015 en el marco de las Naciones Unidas nos ofrece un valioso instrumento para impulsar iniciativas y movilizar recursos a nivel bi-regional que, sin menospreciar nuestras realidades particulares, conduzcan a una mejor coordinación en los programas de cooperación que emanan del Plan de Acción CELAR-Unión Europea. Confío en que estas jornadas sirvan para abordar la profundidad de más clave como la movilización de recursos y la colocación bi-regional de manera que logremos cumplir con esa meta deseada por todos que es un mundo sin pobreza. Sin embargo, quiero señalar también que para el desarrollo equitativo que deseamos los países miembros de la CELAR, tan importante como la solidaridad es establecer reglas claras y justas en los mercados internacionales. En este sentido, creo que debemos redescubrir el enorme potencial que el comercio tiene como mecanismo creador de riquezas y de empleos. Pero para aprovechar el potencial debemos asegurar de tener reglas que nos permitan competir en igualdad de condiciones. Como ya mencioné recientemente ante la Asamblea Nacional de las Naciones Unidas, las políticas de subsidio, especialmente de productos agrícolas, no solo suponen un uso cuestionable de los recursos públicos de los países más desarrollados, sino también un obstáculo muchas veces insalvable para nuestras naciones que no pueden poner en juego sus mayores activos de desarrollo. Creo que vale la pena poner este tema sobre el tapete en este juego y someto a la consideración de todos los presentes esta reflexión porque a la larga poder llevar productos a los mercados europeos sería una herramienta de combate a la pobreza mucho más transformadora y efectiva que cualquier policía de ayuda para el desarrollo. Apreciados amigos, hay un asunto más del que me gustaría hablarle antes de separar estas breves palabras. Como saben, esta hermosa isla en la que nos encontramos está en una de las zonas más vulnerables del cambio al cambio climático del mundo. Al igual que muchos de los países que hoy nos visitan, hace apenas unas semanas nuestra región caribeña fue azotada por el huracán un año que dejó una estela de devastaciones a su paso por Jamaica, Haití, Cuba y las Bahamas e incluso en los Estados Unidos. Solo en Haití, según las Naciones Unidas, ese siniestro se aconsejó la vida a 546 personas y dejó 2.1 millones de afectados, convirtiéndose en la mayor emergencia humanitaria desde el patínico terremoto del año 2010. Los efectos albergues del cambio climático atendan día a día contra el desarrollo sostenible en nuestros países, en algunos casos destruyendo en pocas horas lo que tardó años en construir. La acción global no debe hacerse esperar más. El acuerdo de París ciertamente es un avance y confiamos en su pronto entrada en vigor, pero no debemos descansar hasta que logremos la adopción de un instrumento legal que bajo la Convención de las Naciones Unidas para el Cambio Climático sea aplicable a todas las partes y puede ser implementado a partir de los mil veintiños años que expira el protocolo de Fiora. Para los más vulnerables como los países menos adelantados, los países en desarrollo sin litoral y los pequeños estados insulares en desarrollo como la República Dominicana, los actuales cambios en el medio ambiente atentan contra su seguridad alimentaria, contra la preservación de sus recursos naturales y en muchos casos contra su propia existencia. No queda duda de que el acceso a fondos de financiación para el programa de adaptación al cambio climático y la reducción de la vulnerabilidad reviste tanta importancia que debería ser un punto estratégico en nuestra relación biregional. Señoras y señores, confío en que todos estos temas y muchos otros se han aportado a profundidad con ustedes a lo largo de estos dos días. Estoy convencido de que no sólo daremos un paso fíjole de avance hacia el logro de nuestros objetivos comunes, sino que nos comprometeremos aún más con nuestros pueblos en la creación de nueva y más prometedora oportunidad de para todos. Santo Domingo, la capital más antigua de las Américas y tránsito ubicado de los primeros europeos que llegaron a estas latitudes de nuevo les daba bienvenida. Reencontrémonos una vez más en un clima de amistad, respeto y colaboración y sumemos nuestras fuerzas para garantizar un futuro mejor a nuestros pueblos a ambas orillas del Atlántico que nos suman. Muchas gracias y muchos éxitos.